A los que sintonizaron temprano Deportes S.I.N., les adelanté que íbamos a tener un invitado especial, una persona que, bueno, ha revuelto lo que es todas las redes, los medios de comunicación, porque el hombre entiende que puede ser presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, y tenemos hoy aquí al licenciado Jorge Dargán. Dargán, bienvenido a Deportes S.I.N. Muy buenas tardes, Aquiles. La verdad que es un verdadero placer acompañarte aquí en Tan Visto Espacio. Óyeme, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, en los últimos 25 años no hemos visto ni un cambio. Entendemos que ahora se está acercando precisamente eso que tú habías señalado en otros medios de comunicación, ese cambio que se necesita. ¿Cómo te surge, cómo tú entiendes que vas a poder lograr dirigir esa Liga que, bueno, al final son los equipos quienes eligen a su presidente? Efectivamente, Aquiles, el cambio es un ley de vida irreal y efectivamente la Liga no está ajena a estos cambios que exige la sociedad hoy en día en todas sus áreas. Realmente nosotros hemos estado presentando una propuesta con puntos específicos donde pretendemos como generación hacer nuestro aporte y nuestro granito de arena para que la Liga de Béisbol tome nuevos brillos, realmente podamos emprender aún más, podamos innovar y podamos traer nuevas cosas a lo que es el deporte madre del pueblo dominicano, a lo que llevamos con pasión todos los dominicanos en nuestras venas y que sin lugar a dudas es nuestro mayor activo. Jorge, estamos hablando de que esos puntos, esos factores que estarás tomando en cuenta, en qué aspecto estarán dirigidos, los fanáticos siempre hablan de las instalaciones, los fanáticos siempre hablan de mejor espectáculo para ir al play, más facilidades, o sea, exactamente dónde van tus puntos para tratar de convencer a los presidentes de los diferentes equipos para que esa terna sea propuesta en las próximas elecciones del 11 de julio. Correctamente, Aquiles, lo primero es que el béisbol, ya mucho más allá de la calidad del deporte, exige hoy en día que sea un gran espectáculo, un gran espectáculo donde cuando los fanáticos asistan a los estadios puedan ver un juego de calidad acompañado de una tarde, una noche de entretenimiento para toda la familia. También tenemos planes de internacionalizar aún más lo que es la liga nacional, la liga de béisbol invernal. Tenemos que tener acuerdos más sólidos con la Major League Baseball, donde actualmente cientos de dominicanos en los diferentes niveles forman parte de esta liga y sin lugar a dudas es el paraguas mundial del béisbol. Igualmente, otras ligas como las del Caribe, las de Asia y las de Centroamérica son interesantes para mantener relaciones fluidas con ellas. Hay que potencializar lo que es la comercialización del deporte. Entendemos que debemos innovar en este sentido. Hay muchas cosas que podemos hacer para que realmente el negocio funcione y poderle dar más caridad a nuestros fanáticos a la hora de asistir al estadio. Pero sobre todas las cosas, llevar una relación en armonía con los propietarios de los equipos, pero poniendo el oído en el corazón de nuestro mayor activo, que es nuestra fanaticada dominicana, que se entregue en cuerpo y alma a lo que es la liga de béisbol invernal. No fue que te despertaste un día, una noche y al día siguiente. Quiero ser presidente de la LIDON, porque realmente no es así que camina las cosas en esta entidad. ¿Has hecho algún tipo de acercamiento con los equipos? ¿Cuál tú ha sido, entiendes tú, que ha sido esa retroalimentación, ese feedback? ¿Realmente has hecho algún tipo de approach a lo interno para luego venir entonces a lo externo a que conozcan más de tu proyecto? Mira, nuestra propuesta no es de este periodo. Nuestra propuesta tenemos algunos años ya en contacto con los propietarios de los equipos. Hemos esperado el momento propicio para presentarla, pues tenemos una relación de respeto y de admiración por don Leo Matos Berrido, quien por más de dos décadas ha presidido la liga de béisbol y quien entendemos que ha hecho un excelente trabajo al frente de la misma. Pero ya en este momento se presenta la oportunidad de que inicie una nueva gestión al frente de la liga y es cuando nosotros presentamos nuestra propuesta. ¿Por qué presentamos nuestra propuesta? Pues cuando tú realmente participas de un deporte, tienes tres formas de hacerlo. Primero, una, practicándola, asunto que hemos hecho desde muy pequeña edad, aunque no hemos sido los mejores, pero hemos practicado el deporte. Dos, siendo un fanático y entendemos que reunimos esa condición a carta cabal, siendo un fanático apasionado, no tan solo de un equipo, sino de un béisbol nacional que llevamos por la sangre. Y la tercera parte, cuando ya llegas a otro nivel, es que quieres ser parte del cambio en ese deporte, quieres ser parte de la directiva, quieres poner, aportar tus ideas, tu granito de arena para que las cosas cambien en este sector y es cuando entramos ahora en esta parte de hacer nuestra propuesta formal para dirigir la liga de béisbol. Para que puedas ser elegido, tienes que ser propuesto por uno de los equipos. ¿Hasta dónde entiendes tú que esto podrá ser posible en lo que resta, desde este momento hasta cuando se den las elecciones? Porque si bien es cierto que ha existido los comentarios de que ya los equipos le avisaron, preavisaron de que querían un cambio con respecto a la presidencia de la liga, no es menos cierto de que el doctor Matos Berrido entiende que todavía puede seguir aportando más desde la cabeza de esa institución. Pues somos parte de una generación que se atreve y por eso hemos dado un paso al frente y hemos traído nuestra propuesta a los presidentes de los equipos. Tal y como tú mencionas, al final de la jornada y en la primera semana de julio, son ellos los que tienen la decisión final sobre qué propuestas van a tomar en consideración para percibir la liga en este periodo de dos años que recién empieza. Entendemos que estamos haciendo lo que nos toca humildemente y confiamos en que la decisión de los presidentes de los equipos va a ir de acorde con el sentimiento que tienen los fanáticos del béisbol. Bueno, Jorge, yo entiendo que los fanáticos lo que deben recibir realmente son las buenas propuestas que, como bien señalas, es el activo que entiendes que mantiene vivo el deporte y es la pasión de los dominicanos. Así pues, las puertas de S&N estarán abiertas para en una próxima oportunidad que quieras volver y esperemos, ¿verdad?, que sea bien recibido por los demás porque yo entiendo que cuando se trata de aportar, lo importante es siempre sumar y recibir. Así mismo, y nos avecinamos a una gestión en la liga de puertas abiertas a los cronistas, a los periodistas y sobre todo, como he dicho varias veces, a los presidentes de equipo y a la fanaticada dominicana. Que esperen cambios, que el cambio va. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Jorge, por presentar tu propuesta también aquí en Deportes S&N y le estaremos dando seguimiento minuto a minuto. Gracias. 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 Gracias.